Su micrófono, pues sí. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Sí, muchas gracias Uriel. Si nos ayudas silenciando tu micrófono, te escuchamos, Berenice, por favor. Claro que sí. Buenos días a todos. Buenos días, consejera. Como tal, pues no he tenido una situación así de tener que hacer un cambio drástico de camino, pues. Pero sí me ha tocado a lo mejor en mis experiencias pasadas, tener que tomar el mando de alguna u otra actividad. Por ejemplo, cuando trabajaba en ventas, muchas veces me hacía falta, por ejemplo, un colaborador, un promotor que no llegaba. Me tocaba a mí cubrir su espacio, por ejemplo, su área de trabajo. Perdón, Berenice, en lugar de, la pregunta sería más encaminada a una situación en donde tú hayas tenido varias opciones para tomar una decisión. ¿Y qué es lo que tomas en consideración para elegir una? ¿Por qué consideras que esa es la mejor decisión? Claro, este, bueno, básicamente tenemos que tener claro cuál es el objetivo para entonces poder encontrar una estrategia o un proceso adecuado para llegar a cumplirlo. Sí, puedo elegir a lo mejor entre varias opciones, pero la que yo tenga que elegir una tiene que tener todas las estrategias y todas las herramientas que a mí me ayuden a cubrir mi objetivo. Otra que también el tiempo, porque siempre tenemos como que el tiempo medido y el tiempo encima. Entonces, tomar también en consideración que esa estrategia que yo voy a tomar me ayude a cubrir mi objetivo. Un caso práctico, Berenice, perdón, un caso práctico donde hayas estado en esa situación. Un caso práctico, bueno, en el último, este, en el último empleo que tuve como tal, este, bien, que fue de, del Instituto de Estadística, en donde me tocó a mí ayudar a un sensor, yo era supervisora, me tocó ayudar a mí a un sensor a cubrir el objetivo, porque iba muy bajito, muy bajito, muy bajito. Entonces, tuve que ayudarle con realizar encuestas en papel, porque obviamente todo esto tiene que ir también encaminado a las herramientas que te permite la institución. Entonces, ayudarle en esa parte con encuestas en papel para que posteriormente el sensor las agregara en su dispositivo y entonces su porcentaje de avance elevara un poco más. También tomar la participación de otro sensor que ya había terminado su trabajo para que me apoyara con este que se me iba quedando. En otras situaciones también me ha tocado... Perdón, con un ejemplo para que podamos escuchar a los demás. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. A ti, me ayudas silenciando tu micrófono. Gracias. Adelante, Marco Antonio, te escuchamos. Buenos días a todos y a todos los presentes. Entonces, quisiera comentar respecto a la pregunta una experiencia en el proceso electoral 2014-2015, que faltando cuatro días antes de la jornada electoral, el vocal de ejecutivo presenta su renuncia. En ese momento yo tenía el cargo de vocal de organización electoral y pues fui designado como vocal ejecutivo y el vocal de capacitación subió al cargo de vocal de organización electoral y entró otro compañero como vocal de capacitación. En ese momento, a lo que voy es que la decisión era en torno al manejo del personal. ¿Cómo podíamos organizar el personal? Teníamos algunas alternativas, si hacían algunos movimientos o no, debido a los cambios que en ese momento se habían surgido a pocos días de la jornada. Entonces, en ese caso lo que hice fue una reunión con mis compañeros y los dos vocales y en ese momento determinamos que seguiría el personal trabajando de la misma manera. Algunos detallitos ahí, pero más que nada la decisión era si seguíamos trabajando de la misma manera o había algún cambio. Por la premuna del tiempo, por el poco tiempo que disponíamos en ese momento, fueron muy pocos los cambios, pero prácticamente la mayor parte del personal siguió elaborando como seguía en ese momento y en algunos casos nada más en algunas situaciones, en algunos compañeros, yo lo que hice fue acercarme más a ellos, tener más comunicación para, bueno, en algunas tareas que estaban pendientes por la cercanía de la jornada electoral, pero pues más que nada la opción fue esa, o la decisión más bien fue esa, consensuada, porque era todo el personal de la Junta, involucraba a todos y el resultado fue que se cumplió con, en este caso, la jornada electoral y la sesión de cómputo de la mejor forma posible. No se presentaron incidentes y por otra parte tampoco se recibió ni pugnaciones en ese proceso electoral. En ese sentido, consideramos, bueno, lo personal consideró que fue la mejor opción y igual los compañeros del personal de la Junta también tuvo esa inquietud. Entonces, fue una manera de tener claro qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, le digo, y en este caso, pues, quería lo que es el mejor ejemplo en este caso. Es cuanto, consejera. Muchas gracias, Marco Antonio. De mi parte sería cuanto, maestro. Gracias. Muchas gracias, consejera. Por favor, le cedemos el uso de la voz a la maestra Mónica Mendoza. Por favor. Hola a todos. Buenas tardes. Marco Antonio, Uriel, Berenice. Bueno, mi planteamiento es el siguiente. Por favor, si no lo entienden, lo podemos volver a repetir. Si no soy clara, más bien. Y quisiera plantearles que nos dieran un ejemplo de un logro que hayan ustedes alcanzado trabajando en equipo y cuál fue su participación en ese logro o en esa actividad de equipo. Por favor, empezaríamos con Uriel, después Berenice y por último, Marco Antonio. Por favor. Hola, buenas tardes. Gracias. Pues, uno de los logros más importantes, igual estuve como coordinador de logística en la elección corta pasada. Este, fue un reto muy importante porque igual quedé como encargado de la, de la, de la bodega de documentación. En esta situación, pues, este, nosotros teníamos la responsabilidad hacia nuestra, hacia nuestra vocal ejecutiva y hacia nuestro, este, vocal de organización. Igual, en, en el apoyo del, del manejo de la separación de boletas. Y sí, es una responsabilidad muy grande porque, o sea, no hay, no pueden haber equivocaciones tan solo en, en el separado. O sea, sí, es una presión muy, muy bastante a la hora de, de la separación porque te equivocas tan solo en un número de folio y todo tu trabajo se va, se hace mal. Y en, en esa fue para mí un logro muy importante porque fue una de las ocasiones que he participado y realizamos un buen trabajo en conjunto con los, este, compañeros. Y que para mí es una satisfacción, este, un agradecimiento a esa junta que me dio el apoyo. Y en el trabajo que hicimos conjunto porque, este, fue la primera vez que participé y realizó un muy buen trabajo. En las ocasiones, igual de la, de este, de la entrega de los paquetes electorales, igual fui el encargado de, pues, de llevar todo el control de, de cuando se entregó en totalidad a todos los funcionarios de casilla, a los representantes, a los representantes, a los capacitadores. Oye, Oriel, nada más en, 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 vamos a, con un ejemplo está bien, pero, eh, eh, limitarlo al trabajo en equipo. ¿Qué, cómo fue el logro y cuál fue tu participación? Sí, el logro fue, eh, llevar al 100, la entrega de, este, de todos los paquetes electorales y en conjunto de, de todo el equipo. O sea, tuvimos un 100%, eh, pues, a la mitad de la semana. Es cuanto. Muchas gracias, Oriel. Gracias. Bueno, vamos, por favor, contigo, Maranisa. Claro que sí. Buenos días, maestra. Gracias. Este, sí, mi logro, uno, uno de mis logros ha sido, este, concretar una, una empresa constructora con, con un equipo de cuatro personas. El, el logro ha sido colocarla en una de las mejores en cuanto a cumplimiento del objetivo en tiempo y forma, en cuanto al cumplimiento de facturación y estimación en tiempo y forma de igual manera. Ese es mi logro. Mi participación fue el, el representante legal, eh, estar al pendiente de todo lo que eran, este, las facturas, los contratos, la, la lista de raya, los pagos, eh, las compras y todo esto que tiene que ver en la parte administrativa. Esa fue mi participación. ¿Cómo se logró? Pues, como, como lo menciona, el trabajo en equipo. ¿Cómo fue? Somos cuatro personas las que forman esta empresa constructora en la que yo soy la representante legal, como le comentaba, encargada de la parte administrativa. Tenemos a un arquitecto que era el encargado o es el encargado de realizar todos los planos, las estimaciones y todo lo que tenga que ver con la parte, este, de arquitectura. Tenemos al supervisor de obra que está sobre, sobre los, los albañiles, sobre los trabajadores, monitoreando cada trabajo día a día, porque pues también está, este seguimiento que le damos, este control que le damos a, al trabajo nos garantiza un mejor resultado. Por otra parte, también tenemos a otro ejecutor de obra que está directamente, eh, directamente relacionado con la parte obrera. ¿Por qué? Porque todo esto nos genera, este, bueno, una coordinación para llegar a nuestro objetivo. Ok, Berenice, muchas gracias. Por favor, Marco Antonio. Sí, este, sí, con gusto. Quisiera comentar en el caso de un proceso electoral donde desempeñé el cargo como supervisor electoral. Tenía cinco capacitadores de asistencia electoral a mi cargo. En ese caso, este, el trabajo en equipo, eh, era más que nada, este, cumplir con las metas de notificar, visita, notificación y capacitación, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa. En cada, al terminar cada una de las etapas, se hacía una evaluación. En este caso, este, eh, obtuvimos, este, buenas calificaciones. El logro es más que nada, este, pues, no solamente en cuestión de números, sino también en el desempeño. En el día de la jornada electoral, las casillas, este, eh, fueron instaladas con funcionarios designados desde, bueno, desde que se les visitó en la primera etapa de capacitación. Y por otra parte, este, también se fueron cubriendo, eh, las cargas de trabajo diarias, de acuerdo a la planeación que como supervisor, eh, me habían, bueno, había entregado a los vocales. Y, este, y también, es, eh, bueno, por esa parte, las cargas de trabajo, también la calidad del trabajo que se realizó en cuestión de la capacitación y las supervisiones que se realizaron, eh, fueron en buenos, este, buenos términos. Y, pues, el trabajo en equipo, más que nada fue la, eh, ese, eh, ese resultado es, eh, más que nada el reflejo de la comunicación con los capacidades, en este caso con mis capacidades, con el capacitado, es como personal subordinado, la coordinación, el apoyo en cuestión del trabajo, las dudas que tuvieran para ir perfeccionando, eh, las dudas que tuvieran en campo, ubicación en el campo, eh, algunas dudas en función de, de, bueno, del, del llenado de los documentos y, por otra parte, igual en los simulacros, para que fuera todo lo más, eh, apegado a la normatividad que nos piden, por una parte, y por otra parte, que el ciudadano, bueno, funcionario de casilla, tuviera, eh, los conocimientos necesarios para realizar su trabajo ese día y cualquier duda que hubiera, eh, saliera en ese momento, bueno, se pudiera resolver en ese momento, y también, en día de la jornada, también tuviéramos claro lo que habría que hacer en cuestión de reportar, este, eh, en este caso, al sistema de información de la jornada electoral, y, este, bueno, atender los incidentes. Bueno, sería cuánto, licenciada. Muchas gracias, Marco Antonio, muchas gracias, Berenice, muchas gracias, Uriel. Eh, por mi parte sería todo, maestro. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, vamos al cierre de esta entrevista con la última pregunta. Y, eh, la pregunta, eh, quiero que me la contesten de manera muy concreta. Presten atención a la pregunta para que puedan atenderla avalmente. En una negociación para ustedes, ¿cuáles son los tres elementos que deberá de incluir esta? Y, eh, con de esos tres, ¿cuál es el que para ustedes es imprescindible que deba estar? Iniciaríamos con, eh, Marco Antonio. Sí, licenciado. Tres elementos. El primero considero que es la comunicación. Eh, luego, este, la empatía. Y, por otra parte, tener claro los objetivos, los objetivos que percibimos. Y, lo principal, yo creo que la negociación es la, la, la comunicación. Eh, poner, este, tener claro lo que la otra persona nos está comunicando. Y, de esa manera, poder nosotros también, este, expresar claramente, eh, lo que también nosotros, eh, esperamos, ¿no? Y, de esa manera, llegar a un, a un, digamos, un, eh, la negociación considero que es un punto de equilibrio, ¿no? donde ambas partes, eh, van a tener, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, van a tener, si no, este, lo que están buscando, o alguna parte, pero lo ideal es, la, eh, ganar, 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 tanto las dos partes. Y, entre, yo, entre más haya la comunicación y, claro, los objetivos, es mucho, me, vamos a tener más claro el panorama y podremos, ah, buscar algunas otras alternativas para llegar a buen término en una negociación. Muy bien. Muchas gracias. Berenice, por favor. Claro que sí. Primero que nada, pues, está la relación que se tiene con la persona con la que se va a negociar. Ese es un, el primer punto. ¿Cómo se, cómo se llega a, a concretar o a, o a establecer una muy buena relación? Bueno, estando al pendiente cada quien. Por favor, perdón, perdón, dame los tres elementos. Después me dices para ti cuál es el imprescindible y ahí me explicas por qué. Sí, claro que sí. Entonces, primero está la relación. La, la relación. Después está el ganar, ganar, como lo mencionó el compañero. Y otra está el seguimiento a la negociación que, que realizamos. Esas son las tres principales para mí. En primero, la relación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener una comunicación mucho más efectiva con la persona con la que vamos a negociar. Que, que estemos al pendiente de lo que necesita. Que estemos al pendiente de lo que, lo que va a necesitar más adelante. Sí. En la segunda, como lo comenté, que era tener un beneficio. Perdón, perdón. Es elegir una de las tres. Como imprescindible, nada más. Si la que me comentaste ya fue, con eso estaría atendida la respuesta. Ok. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Por favor, Uriel. Sí. Bueno, las principales cuestiones para mí serían el respeto, la comunicación y el deber del cumplir. ¿El por qué? Porque vas a llegar a una negociación y con la persona que la vas a realizar no te cumple, no vas a poder llegar a negociar. Es que tener un buen respeto, un buen acuerdo y el saber cumplir tus acuerdos. ¿Qué vas a acordar? ¿Qué va a haber en contra? ¿Qué va a haber en pro? Y saber más que nada cumplir la parte que te corresponde. Porque si no, no vas a llegar a un acuerdo ni a ninguna negociación. En este caso, para mí sería fundamental el cumplir el respeto hacia el acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas. Muy amables. Pues con esto concluiríamos la entrevista. Les pediríamos que estuvieran atentos a las publicaciones en nuestros medios de comunicación, redes sociales y la página del propio instituto. Y me resta nada más agradecer a la consejera de la doctora Patricia Lozano su apoyo y a la maestra Mónica Mendoza también su participación. Gracias a todos. Buenas tardes. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.